El Diodoro, el Chema, el Borrego, el Chopin, el maldito Gabo 13, pónganse a bailar. Saludos a los niños sin permiso y el famoso Pato. Y este es el sabor. Revelación. Voy a hereditar ese tema, un homenaje especial a los niños. Pero no a los niños sin permiso, a los pequeños, a los niños, para Isaac, para Rubén. ¿Cómo te llama el chiquitín? ¿Cómo se llama? Aldair. Todos los pequeños y pequeñas que hoy nos acompañan, les mandé a hacer su cumbia donde dice un niño. ¡Aquí estoy! ¡Vamos a bailar! Y este es el sabor. ¡El sonido fantasma! Revelación. De las cumbias que gustan. Una cumbia sabrosa. Un sonidito. Un sonidito. Gracias papi. Así dicen los pequeñines. Así dice Julio César. Hermosa Johanna. Solo soy un fantasma. Siempre en los grandes eventos. Publicidades. Alan Pérez. Alan Pérez. Acto pa' siempre. Perro del Mar Arenal Hidalgo. Pituca. Tuca. Revención. 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 Fa, 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 fa. Y ella. Sentado a Salgabacho en mi canal Cerebro Limar y sonido pequeño estar No te traje una banda, no la pude hacer Verá que todo mi barrio lo doy a reconocer Maníaco 13 Batachito Nero Chimbo Borrego Chapi El Cabo 13 Y un día Vela, San Juan de Mayor Y para Canela es La loca y su esposa presente La blanquita esta noche de regreso Anel Esochi Airelo Hasta Canela La nina Izvi Sosito Los Kids Mornos Mamalón de la Escuela Y con el quinto patio Canabel Mamola Chimbi Sonido Fantasma Vanda María de Juve Soy Caballo Loco Perro y Reyes Perro y Reyes del Sabor Dino Salsa Niño del Barrio Cudimix Saludos para Estrellita Usted Desde Inmiquil para Nidalgo También para Nayeli Moreno Y para el Club de Fans Acto para Nidalgo Las Puertas De su mejor amigo Angelito Dando la vida Pantamero Lo vimos en el calendario En la tercera posada De la secundaria Del Rosario Inalcanzable César Juárez Bautiz La organización Arrepentido Mi compadre Chava La organización Electro Boy Y allá en Nueva York Lina Izvi Sosito Isborro Papalota en la escala Para el más perro De Hidalgo No ni de Esquirapi Tócale, tócale, tócale Como en ninguno Toda la Rera Pagiano Angie Frankie Oscar Nayel Niño Niño Cumbia Y como goza Todo el Barrio Cinco Juárez Señido Fantasma Los Caminos El Marro Perkins Moni Silvia Chichero Olmigo Piagada La Peque Vanidosa Niña Sin Amor Hidalgo Gracia Cumbia de los Niños Y para los Niños Las Puertas Saludos para un mar Cachetona Sangreberto Estados Unidos Se abre Fantasma Esa noche De por vida Tú serás Mi amor Fantasma La Chapa Y el Cadáver Los Higas del Cinco Para el Del Quinto Patio Kevin Junior Julio Chapo Cuñado I love you papi Ascensiva California Llegaron los Niños Sin Permiso El Pato Cerón Iguano Las Cámaras de Todos Siempre en los Grandes Eventos Fantasma Publicidades Hey 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 Y para el caco, pano, caña, rellena, chaki, las muelas, de mi corazón, R.D. Laguz, el macaco, el famoso Diego, cumbia de los niños, el maldito Mario Negro, y corregir los chicas bas, la capilla de la cuachipo, el macaco, el chumbón, pichón, me con guapango, porta, bubu, la chara, donde la barranca es salsera, choclos, odes, gérmenes, hermano Mendoza, kit, morno, el famoso techis, el ex-larma Mario Guadalupano, tú le irás. Y una vez más. Bueno, tenemos muchos, 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 muchos saludos. Voy a mandarnos que más pueda una vez más.